¡Gol! ¡Gol! ¿Van? ¿Dónde está? Dentro de Eric Cardoso. ¡La pelota pasa! ¡Gol! ¡Gol! Ahí en la banca, Natalie. El otro jugador es Pablo Jaques con el número 89. ¡El tiro! ¡Gol! 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 Vamos a ver esta, ahí la tiene a Jovi, ¡Gol! 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 ¡La mete ahí! Aquí está en la oportunidad del desborde, Ruben, 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 Ruben... ¡Gol! 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 ¡Uribe! Hay un peligro aquí, vamos a ver, balón retrasado, ahí la tocaron, le puede pegar, me refiero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bolo! 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 Ahora, Stingarribia le hizo la pasada a Angulo y ya encontró a Angulo. Llega a Angulo, mete servicio, que mande. ¡Gol! ¡Auto gol! Jugado desafortunado de Gabriel Achiller, el de Machala. Fíjate ser polaco y aquí, aquí. Aparece Rubias, ese sí es gol. Estaban en repetición del otro y aparece Rui Díaz. ¡Gol! ¡Urepecha! Aquí viene el cabecita, de pierna derecha le pegó. ¡Gol! Dos en el muro defensivo, Mena, Mena. ¡Le pegó! ¡Gol! 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 ¡Del Centro! ¡Gol!